El médico geriatra Ramón Lobo se entregó recomendaciones a los adultos mayores en época invernal. Los tips importantes en esta época es vacunarse. Ojalá el efecto de las vacunas demora en hacer efecto. Así que como ya estamos llegando, ojalá los adultos mayores ya se hayan vacunado hace al menos dos semanas. Pero no solamente los adultos mayores, sino que también aquellos que conviven con adultos mayores o están muy cercanos a adultos mayores. Si yo tengo un adulto mayor en mi familia que está afectado de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, es ideal que el entorno familiar que normalmente esté con ellos esté vacunado. Justamente para que la probabilidad de que llegue un nuevo virus a ese entorno de ese adulto mayor sea menor. No basta con que el adulto mayor solamente se vacune. En segundo lugar, buscar lo que hemos aprendido con el COVID. Que el lavado de manos, el lavado de manos frecuente, es importante para no seguir transmitiendo virus unos a otros. Tercero, el ventilar las áreas donde están nuestros adultos mayores. No se trata de abrir las ventanas, que la casa se enfríe de una y otra, sino que ir renovando periódicamente el aire que estamos inspirando. Entonces, es bueno cada cierto tanto hacer esta ventilación contralateral, abrir una ventana de un lado y abrir la ventana del otro lado para que el aire del entorno se esté cambiando. Y en tercer lugar, en caso de que haya alguien infectado o esté con una infección más o menos importante en el entorno cercano a ese adulto mayor, que tome las precauciones, que esté lo más lejos posible de él. Y en la medida que sea muy importante, usar mascarilla aún dentro de la casa, justamente para no propiciar este intercambio de virus para con el adulto mayor. Doctor, otro de los temas también muy importante en esta época invernal es el cuidado que debemos tener con nuestros adultos mayores por el tema de las caídas a raíz de la escarcha. Muchos de ellos sufren fracturas bastante graves en esta época. Hay que tomar muchas precauciones al respecto. Entonces, todo lo que podamos programar respecto a la salida de los adultos mayores, que es un tema bastante importante. Los adultos mayores tienen que salir de la casa y es bueno que lo hagan toda época del año. ¿Para qué? Para poder interactuar con el medio, ver lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo aquí, encontrarse con vecinos, poder conversar, poder entablar diálogos. Todo eso tiene una riqueza en lo motor, pero también tiene una riqueza en lo cognitivo, que es importante mantener y es necesario incrementar. O sea, los adultos mayores ojalá pudieran salir todos los días, una media hora, 45 minutos, fuera de sus casas. Pero hay que hacerlo en los horarios que sea más seguro, donde haya una buena iluminación, donde haya una adecuada temperatura para poder hacerlo, que salgan protegidos con los mecanismos tanto personales, ya sea una bufanda, guante, un gorrito, que vayan por las áreas donde está más iluminado, porque efectivamente si hay sol sobre esa zona se va a descongelar, va a estar deshielado. Pero programar cuáles son los caminos más adecuados para ese adulto mayor y obviamente usar un calzado que sea el apropiado y el necesario, que tenga agarre, que tenga firmeza. Y si el adulto mayor usa bastón, usar los bastones para que deambule, si usa algún andador o burrito, que lo use. Aunque sea una cuadra que ande en torno a su casa, es beneficioso, pero tenemos que hacerlo de la manera más segura. Y si el adulto mayor, por una razón de otro tipo, tiene que salir de la casa, que lo haga en un horario que sea el más adecuado, ¿cierto? ¿A qué hora está más deshielado? ¿A qué hora está más limpio el trayecto que va a hacer? ¿Cuál es el trayecto más corto? ¿Cómo lo va a hacer? Y si el día está muy feo, postregarlo. No importa que se deje para otro día. Lo importante es que efectivamente él pueda cumplir con eso. Más cercano al mediodía es donde hay mejor temperatura, donde hay mejor iluminación, son los horarios más adecuados para los adultos mayores. Ramón Lobo señaló que es importante evitar accidentes al interior del hogar. Es importante que el entorno familiar propicie que los adultos mayores se levanten a una hora adecuada, a las seis de la mañana. Todavía nuestras casas están muy heladas, no hay una buena luminosidad, por lo tanto también puede generarse problemas y caídas dentro de la casa en esos horarios porque efectivamente no está adecuada la iluminación externa y hay que recurrir a la iluminación desde la casa. Entonces son distintos factores que de alguna manera hay que ir trabajando e ir desarrollando rutinas que al adulto mayor le sean buenas y propicias y que no signifiquen riesgo.